Que el Señor te bendiga ricamente, le saluda a su amigo y hermano, Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos, para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como cursos de griego, estos cursos de griego, vienen análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Vienen también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica, con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo, o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo, hay listas diferentes, donde también los temas vienen organizados, y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre es Jim Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube, en este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar, y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital, escavadigital.com. Este diccionario, escavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece, y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento, donde esa forma concreta aparece. En esta oportunidad estaremos analizando Mateo 5.29. Antes de analizar Mateo 5.29, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que también se suscriba al diccionario digital, escavadigital.com. Hemos preparado este diccionario para hacer de manera sencilla análisis gramaticales, de manera rápida análisis gramaticales. También quiero invitarlo para que comparta este video en tus redes sociales. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Las personas que no se forman son presa fácil de los falsos profetas. Eso implica que tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestras ovejas se formen, estén formadas, y de esa manera difícilmente serán engañadas. Ese es el objetivo de estos programas, llevar la palabra de Dios de manera clara, concisa, precisa, para que las personas no sean engañadas. Los objetivos de este programa se esbozan en estas tres preguntas. La número uno, que dice el texto bíblico, la parte exegética. En esta tratamos de hacer una traducción de los manuscritos más antiguos que tenemos en este momento, en el Nuevo Testamento, y hacerla de la manera más fiel posible, sin agregar o quitar elementos. Queremos hacer una traducción objetiva. Una traducción apegada a la normativa científica entendida en el verdadero sentido de la palabra. Nos ayudamos de los textos, estudios, realizados por Nestle y Alan, a partir de ahí, tomando entonces los manuscritos más antiguos que son reconocidos, objetivamente, por las diferentes universidades. El segundo objetivo es, ¿qué quiere decir el texto bíblico? La parte hermenéutica, la parte interpretativa. Para eso, utilizamos el método teológico llamado histórico-gramatical, que consideramos el más viable, porque histórico nos lleva a conocer la realidad en que se gestó el texto. Muchas veces un texto no dice lo que dice, sino que quiere decir otra cosa, porque el lenguaje es dinámico, cambia con el tiempo, con el espacio, y entonces el método teológico-histórico nos lleva a una investigación seria. Hay muchas investigaciones realizadas que tenemos en este momento, que encontramos en las librerías, bajo introducciones al Nuevo Testamento, libros de hermenéutica, etc. La parte gramatical y la parte del griego es el análisis gramatical, como se lo presentamos en este programa, pero hay muchos cursos también de griego, muy buenos, importantes, que mientras más conozcamos, más autoridad moral tenemos para interpretar la Sagrada Escritura. El tercer objetivo es, ¿qué me dice el texto a mí? La parte teológica. La teología cristiana te lleva a una vivencia, y sobre todo a la vivencia del amor. El texto bíblico tiene que decirme algo a mí, como cristiano del siglo XXI, para poder vivir. Si el texto bíblico no me lleva a una vivencia, y sobre todo a la vivencia del amor, será cualquier tipo de teología, menos teología bíblica, menos teología cristiana. Bien, vamos a analizar este texto, Mateo 5.29 Mas si el ojo de ti, el derecho, escandaliza a ti, es decir, si tu ojo derecho te escandaliza, extirpa a él, también echa de ti, pues conviene a ti para que se perdiere uno de los miembros de ti, también no el cuerpo entero de ti, fuere echado hacia Jena. Literalmente, así dice el texto bíblico, un texto muy famoso, muy conocido, un texto que nos va a enseñar, en primer lugar, que la Biblia está escrita en un lenguaje popular, porque se expresa de una manera popular, se expresa como habla el pueblo, el texto dice, si tu ojo derecho peca, sácatelo, eso es lo que está diciendo, pero no es literal, obviamente no es literal, por muchas razones, primero porque era parte de la expresión popular, pues expresarse de esta manera, pero ningún apóstol, ningún cristiano del siglo I, entendió esto como sacarse los ojos, es decir, la expresión era conocida, en el pueblo, como extirpar el pecado de ti, es una forma de decir, extirpa el pecado de ti, es decir, ahí se utilizan las figuras literarias, de ese momento, en el pueblo de Israel, donde no se está diciendo, extirpa, extirpa la mano, sino extirpa el pecado, es decir, viene a ser una representación, el ojo por el pecado, saca el pecado de ti, si estudiamos las figuras gramaticales, vamos a ver, que esto está dentro, de las figuras gramaticales, si tu ojo peca, sácatelo, pero no es sacarse el ojo, sino es la relación del pecado, con el ojo, es sacar el pecado, en nuestras vidas, y luego dice, porque te conviene, que se pierda, uno de tus miembros, y no todo el cuerpo, fuera echado a la ajena, tampoco se interpreta, de modo puntual, sino que se interpreta el mensaje, es mejor, es mejor, por ejemplo, ya hace la relación, o digámoslo así, toma en cuenta, la parábola, pequeñita, de una persona, que pierde, que mejor es perder, un miembro, cortarse un miembro, a que no todo termine en la ajena, haciendo una relación, también, de, un miembro del cuerpo, con el infierno, este, es la misma, la misma situación, es decir, conviene más, conviene más, y, y si usted relaciona, la parte de, de, es decir, si tu ojo peca, sácatelo, es mejor, sacárselo, para que no termines en la ajena, es decir, es mejor, sacarse el pecado, que terminar en el infierno, más o menos, algo parecido, a, a, a esto, es lo que nos está diciendo Jesús, no es, como lo dijimos, no es una interpretación, casi toda la Biblia, casi todo el Evangelio, como está escrito, en el lenguaje popular, viene envuelto, en figuras literarias, y casi todo el texto, está, digamos, tiene que ser interpretado, tomando en cuenta, los simbolismos, y aquí hay, eh, muchos simbolismos, que tienen que ser, eh, interpretados, correctamente, si no, vamos a tener errores, como los que ocurrieron, en la Edad Media, donde, muchas personas, se sacaron los ojos, se sacaron los ojos, porque creían, que sacándose los ojos, agradaban a Dios, es decir, por una, por una, por no saber leer, el texto bíblico, la Biblia, igual que todo libro, eh, literario, tiene que saberse leer, y tiene que leerse, en el contexto, de él mismo, no es lo mismo leer, un libro de Aristóteles, que, se entiende, en un contexto, filosófico, que leer un libro, de la Biblia, que se tiene que entender, en el contexto, de pueblo, porque es un lenguaje, de pueblo, así, eso es lo que se ha descubierto, que es el, el griego, que es un lenguaje común, el lenguaje, que hablaba el pueblo, la mayoría del pueblo, que hay uno, más refinado, que otro, pero que es, en sí, es el lenguaje, del pueblo, y aquí tenemos, un caso concreto, de que no indica, sacarse el ojo, sino, lo que hay, es una, una situación, de, 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 relacionar, el pecado, con el ojo, saca el ojo, saca el pecado, de tu vida, verdad, hay figuras literarias, que hacen esa relación, este, y si no, viene la consecuencia, echado a la gena, la gena, desde el siglo II, más o menos, antes de Cristo, era alusivo, a, al infierno, era alusivo, a un lugar, de castigo, donde iban las personas, que no, que no eran buenas, esa cultura, es tomada en cuenta, en los tiempos de Jesús, y obviamente, la gena, era relacionada, con fuego, porque, fue un crematorio, como lo explicamos, en un momento, dado, en Israel, la reina Valera, interpreta, el texto, y ya ahorita, lo vamos a ver, para que usted, este, también tenga, la evidencia, de que significa, cada una, de las palabras griegas, por tanto, si tu ojo derecho, te es ocasión, de caer, sacatelo, y échalo de ti, pues, mejor te es, que se pierda, uno de tus miembros, no que todo tu cuerpo, sea arrojado, al infierno, ahí, traduce, llenan, o, gena, como, infierno, la Jerusalén, traduce, si pues, tu ojo derecho, te es ocasión, de pecado, sácatelo, y arrójalo de ti, más te conviene, que se pierda, uno de tus miembros, que no, que todo tu cuerpo, sea arrojado, a la gena, vámonos al interlineal, vamos a activar la pluma, un momentito, dice, eh, id, este d, que aparece aquí, que son conjunciones, que sabemos que son, este, como señales de tránsito, en el texto, porque nos ayudan, nos dicen alto, siga, prosiga, eh, y embellecen el texto, y lo hacen, lo hacen, eh, que sea, más, eh, más fácil de comprender, digamos, lo hacen comunicativo, ese d, es pos positivo, verdad, es más, más, así lo traducimos, y, y, más si, y luego viene, o, 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 el ojo de ti, o, tu ojo, se puede traducir, eh, o, 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 el derecho, escandalice, se, te escandaliza, te escandaliza, es, si ese ojo, te está escandalizando, te es ocasión de pecado, excele, extirpa, aftón, a él, que vale, también hecha, aposu, desde ti, échalo de ti, extírpalo, córtalo, y aléjalo de tu vida, sin feri, conviene, gar, este gar, otra conjunción, que es pos positiva, pues, conviene, soy, o si, ina, soy es, a ti, pues, te conviene, ina, para que, apolite, se perdiere, en, uno, eh, ton melón, su, ton melón, uno de los miembros, su, de ti, o uno de tus miembros, que, también, mi, olón, no entero, y aquí, y aquí viene, el, el, la otra forma de no, una partícula negativa, entero, to soma su, el cuerpo de ti, bliti, y ese, ese mi, es usado, con verbos, que no están, en forma activo, verdad, no están, en forma activo, eh, no están, en modo indicativo, perdón, sino que están, en otro modo, is, hacia, eh, llenan, hacia, gena, hacia, gena, no se, fuera echado, hacia, gena, de hecho, es un subjuntivo, verdad, eh, esto es más o menos, el texto bíblico, que, como ya lo dije, aquí viene para, palabra por palabra, ahorita la vamos a explicar, en todo el texto, ahondar, si tu ojo peca, sácatelo, literal o simbólico, ponemos un mensajito, no sabemos, de ningún apóstolo, primer cristiano, que se haya sacado los ojos, o amputado una mano, obviamente el texto es, simbólico, verdad, es decir, es una, hay una figura literaria, ahí presente, eh, significa cortar el pecado, de nuestras vidas, la ajena de fuego, Mateo 5, 22, un lugar donde se sacrificaban, niños a Moloc, Levítico 18, 21, luego fue un crematorio, de basura, segunda de Reyes, 23, 10, y en el siglo, uno se aplicó ese nombre, para un lugar de castigo, para los malos, eso nos dice la Reina Valera, del 95, en el comentario a Marcos, 9, 9, 46, bien, estamos con el 5, 29, estamos en, eh, en el contexto, de, no, adulterarás, verdad, es decir, en el contexto, del adulterio, es que se dice, este, este mensaje, eh, recuerde que, la, Jesús critica, eh, la interpretación, del, del mandamiento, no adulterarás, que, sencillamente, se reducía, a la infidelidad, este, matrimonial, pero Jesús, en el 28, dice que, eh, que es más que eso, es decir, Jesús le da, un tinte, al mandamiento, de no adulterarás, eh, un tinte, de, del amor, digamos, lo, eh, lo impregna, del mandamiento, del amor, recordemos que Jesús, resume toda la ley, en el amor, entonces Jesús dice, no, pero es que, no solamente, no ser infiel, porque usted puede, aparentar, externamente, estamos hablando, de una situación, externa, usted puede aparentar, que usted es fiel, eh, y Jesús dice, yo voy más allá, voy al corazón, es decir, que hay adentro, en el corazón, por eso Jesús dice, el que mira a una mujer, eh, deseándola, ya adulteró, con ella, en su corazón, es decir, Jesús va, a lo interno, mientras que, el mandamiento, era externo, ¿verdad? el mandamiento, era nada más, lo externo, el adulterio, la carta, de, de, de divorcio, y punto, Jesús dice, no, un momentito, eh, eres fiel, de corazón, y muchos dicen, bueno, es que Jesús, viene, el nuevo pacto, y así está en Hebreos, 8, 10, 12, el nuevo pacto, es un pacto, donde Dios, escribe en el corazón, del ser humano, escribiré mi ley, en su mente, en su corazón, ya no es una ley, escrita en piedras, o externa de mí, sino que es una ley, escrita en el corazón, este, de aquí entendemos, lo de la letra mata, más el espíritu da vida, la letra externa, la letra que está afuera, es una letra, que no me lleva a la vida, el espíritu da vida, porque esa ley, no tiene que estar escrita, en piedras, sino en mi corazón, Hebreos, 8, 10, 12, para que usted lo analice, lo busque, y lo vea, entonces Jesús, apela, a lo interior, Jesús convierte, este mandamiento, le dice, no, ahora, ahora, le vamos a pintar, de amor, el amor, es algo que nace, en el corazón, y de hecho, Pablo lo ve, como un fruto, del espíritu, Gálatas 5, 22, el amor, es un fruto, tiene que nacer, es una experiencia, de alguna manera, consecuencia, del bautismo, en el espíritu santo, que el Señor, hace nacer en mí, digamos, el amor, los frutos del espíritu, amor, alegría, paz, etc, pero el amor, engloba todo, todo es amor, toda la ley, es amor, es decir, me hace cumplir el amor, y luego viene este versículo, y entonces viene, si tu ojo peca, sácatelo, es decir, veámoslo, en este contexto, es decir, recuerde que el deseo, viene por el ojo, entonces, hay que quitar, el deseo del ojo, y como se quita, el deseo del ojo, solo con una experiencia, con el espíritu santo, más el fruto del espíritu, es el amor, ¿entiendes? es decir, si usted lo toma, en su totalidad, lo que Dios, y lo que Jesús, nos va a proponer, en todo el evangelio, al final, es que una experiencia, de cambio de vida, de corazón, viene con, el bautismo, en el espíritu santo, el espíritu santo, vendrá, y nos transformará, y nos da el amor, para que el espíritu, nos dé los frutos, yo tengo que estar lleno, del espíritu santo, para yo estar lleno, del espíritu santo, tengo que recibir, la experiencia, tengo que recibir, el espíritu santo, como lo recibieron, los apóstoles, en hechos 2, y en muchos otros, contextos más, se recibe, la llenura, del espíritu santo, se recibe, los frutos del espíritu, se van a recibir, como se reciben, los dones, como se recibe, el don de lenguas, el don de sanidad, y otros dones, es ahí, donde viene, el cambio de corazón, el sacar el ojo, la única forma, de extirpar, este ojo, la única forma, de extirparlo, es, con, con el poder, del espíritu santo, verdad, ya eso Pablo, nos, nos instruye, en la carta a los romanos, y en otras cartas, sobre que es imposible, obedecer la ley, por nuestras fuerzas, pero si el espíritu santo, viene a mi vida, él hará nacer en mí, el amor, los frutos del espíritu, los dones del espíritu santo, y entonces, la vida será, distinta, eso es, y luego, en el 530, que lo veremos, en el próximo programa, nos va a hablar también, de, este, de la mano derecha, aquí estamos hablando, de, el ojo derecho, luego viene la mano derecha, verdad, que también hay que amputar, en el mismo sentido, que nos, nos habla aquí, Jesucristo, es una, la ley es interna, es del corazón, verdad, y aquí entonces, ya viene, lo que tenemos que hacer, verdad, lo que tenemos que hacer, Jesús aquí presenta el problema, y aquí presenta, la solución, bien, este, aparece en Marcos 947, un paralelo, verdad, eh, también, si el ojo te escandaliza, no dice el ojo derecho, lo omite, verdad, si, obsalmo su, escandalice se, echa a él, verdad, extirpa a él, este, no habla del, del ojo derecho, echa fuera correcto, te estuerto, entrar a la monarquía de Dios, eh, que con los dos ojos, ser echado a la ajena, y habla igual de la ajena, verdad, eh, que no se vayan los dos ojos, por un ojo se va el otro, es decir, pero también, se hace en el mismo contexto, del lenguaje popular, donde esto es, eh, Jesús nos habla a través de una figura literaria, como hablamos nosotros, aunque usted no conozca las figuras literarias, pero usted y yo hablamos, y usamos miles de figuras literarias, sin darnos cuenta, verdad, eh, porque aunque nosotros no las conozcamos, nosotros las usamos, porque ese es nuestro lenguaje popular, bien, en Marcos 9.47, en Lucas no aparece el texto como tal, eh, vamos a ir analizando palabra, palabra por palabra, eh, y de, aquí, dijimos que este de, es una, como una señal de tránsito, pero es un, eh, una conjunción, verdad, las conjunciones son señales de tránsito, en todo el texto, una conjunción, que tiene su función de coordinar, y continuar, más, yo lo traduzco, más, y, y, que aparece ahí, y, es otra conjunción, verdad, otra conjunción, eh, esta primera, esta de, es pos positiva, más, es una conjunción condicional, sí, verdad, sí, y luego viene, o, obsalmos, aparece el artículo con el sustantivo, entonces, o, obsalmos, recordemos que para esto, tenemos que usar el diccionario, obsalmos, todo hay que buscarlo en el diccionario, vamos a hacerlo un poquito más grande, para que usted lo pueda apreciar, obsalmos, obsalmos, aquí lo tenemos, obsalmos, eh, es un sustantivo masculino singular nominativo, obsalmos, ojo, verdad, si usted tiene, eh, varias pantallas, en una pantalla puede estar abriendo el diccionario, y en la otra puede estar trabajando el texto, eh, que es lo que yo hago cuando trabajo los textos, eh, tengo un lado esto, y en otra pantalla tengo otro, y en otra pantalla otro, dice, obsalmos, entonces viene que es un sustantivo, ¿verdad? obsalmos, lo escribimos acá con el artículo, es un sustantivo, sabemos que, o es el artículo, ¿verdad? de obsalmos, hecho, eh, es un sustantivo masculino, y el paradigma o la declinación es obsalmos, este, buscamos el paradigma obsalmos, que se va a traducir como ojo, en mis gramáticas, usted podrá encontrarlo, ya se lo diré en su momento, donde los tenemos, obsalmos, este, eh, ahí tenemos el paradigma o la declinación, obsalmos, buscamos el artículo, y buscamos la terminación os, ¿verdad? o obsalmos, sabemos que es este, y, eh, o obsalmos, es un sujeto de la oración, el ojo, se traduce el ojo, el ojo, ¿verdad? eh, tanto los dos, el artículo como el sustantivo, son masculino singular, nominativo, ¿verdad? porque artículo y sustantivo concuerdan en género, número y caso, el ojo, pasamos la página, más si el ojo, y viene su, escribimos su, si lo buscamos en el diccionario, vamos a ver que es un pronombre personal, que viene de su, o si, ¿verdad? este, escribimos el paradigma, recordemos que ni ego ni su, tienen, eh, género, por lo tanto solamente tienen número, y tienen caso, y su, así como está aquí, lo encontramos acá en el genitivo, genitivo singular, eh, o singular genitivo, que significa, de ti, ¿verdad? tú, de ti, de ti, recordemos que a los genitivos, se les agrega la preposición de, ¿verdad? para la traducción, de ti, de ti, de ti, este, ahí está escrito, y luego pasamos la página, y dice, o, dexios, viene otra vez, el artículo, con el sustantivo, o dexios, escribimos el artículo, sustantivo, y aparece aquí, más adelante, va a aparecer el adjetivo, para que usted, de una vez, lo haya, lo haya, observando, y, o dexios, eh, o, 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 otra vez, este o, 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 o dexios, es, dexios es este, verdad, está bien, no aparece, obsalmos otra vez, entonces, obsalmos, es tácitamente, este artículo, o, que usted ve aquí, corresponde, a, el sustantivo, ojo, obsalmos, y dexios, es el adjetivo, está bien, entonces, nada más, él dice el derecho, así como nosotros hablamos, en el lenguaje popular, así también hablaban los griegos, el derecho, el que derecho, el ojo derecho, entonces, ese ojo, está, es un sustantivo, que está en forma tácita, que obviamente, al decir o, está diciendo, que es masculino, singular, nominativo, porque o, es masculino, singular, nominativo, y obviamente, se refiere a, a ojo, el ojo, verdad, que está en forma tácita, entonces, el ojo, el, ojo, derecho, y derecho, dexios, que vamos a pasar la página, dexios, que aparece aquí, aparece o dexios, no aparece, el sustantivo, pero sabemos que se refiere, a este sustantivo, y que este artículo, es de este sustantivo, que no aparece, por eso está en tácito, como es, masculino, singular, nominativo, obviamente, se está refiriendo, a un sustantivo, masculino, singular, nominativo, porque el artículo, y el sustantivo, concuerdan, en género, número, y caso, obviamente, el adjetivo, dexios, yo lo busco, en el diccionario, me va a decir, es un adjetivo, que viene, dexios, este es el paradigma, este es el paradigma, ya vamos a ver, la situación gramatical, para que la entienda mejor, y aparece, dexios, donde aparece, dexios, aquí, donde más, no aparece, en ningún otro lado, es decir, aparece, como masculino, singular, nominativo, porque aparece, como masculino, singular, nominativo, porque el está calificando, un sustantivo, que está en masculino, singular, nominativo, como está el artículo, sabemos que es, el ojo, eso se sabe, entonces, por eso es masculino, singular, nominativo, el derecho, es decir, el ojo derecho, pasamos la página, y viene, skandalitse, skandalitse, lo vamos a buscar, en el diccionario, lo vamos a buscar, en el diccionario, skandalitse, aquí lo tenemos, le damos un click, vea que es un verbo, que está en presente, indicativo, activo, tercera, singular, viene del paradigma, skandalitse, que es, skandalizar, entonces, guardamos eso en la mente, y lo escribimos, es un verbo, presente, indicativo, activo, tercera, singular, el paradigma, skandalitse, tengo que buscar, la voz activa, de skandalitse, voz activa, de skandalitse, este es el paradigma, de skandalizar, en voz activa, donde encuentro, la forma, skandalitse, skandalitse, la encuentro, en el presente, indicativo, tercera, singular, presente, tiempo presente, modo indicativo, tercera, singular, es este que está aquí, de hecho, lo vemos bien vacío, no es muy abundante, este verbo, yo escandalizo, tu escandalizas, el escandaliza, 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 y luego, le damos vuelta a la página, se, entonces, escandaliza se, si yo busco se, en el diccionario, me va a decir, que es un pronombre personal, que es singular, acusativo, que viene de si, este es el paradigma, entonces, escribo, el paradigma de si, recuerde, que, su, no tiene, no tiene, no tiene, género, solo tiene número, y caso, y, voy a buscar, esta forma, la forma c, y la voy a encontrar, aquí, como un, como un singular, acusativo, entonces, resulta que eso, el acusativo, se le puede agregar, a, se le puede agregar, la preposición, a, verdad, las preposiciones, trabajan, con los, sustantivos, también, con los pronombres, a ti, verdad, a ti, 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 y, y, en el acusativo, se le agrega la preposición, a, como en el dativo, se le agrega la preposición, pa, para, si hubiera sido, para, también a, en, por, con, etc, el genitivo, de o desde, etc, bien, ahí, así vamos aprendiendo un poco, y entonces, sería, a ti, está bien, sería, se, a ti, escandaliza, a ti, o te, escandaliza, como ya traducen muchas biblias, luego viene, excele, excele, tenemos que anotarlo, en el cuadro, excele, y tenemos que buscarlo, en el diccionario, todo hay que buscarlo, en el diccionario, o en los diccionarios, excele, está aquí abajo, le damos un clic, es un verbo, lo grabamos en nuestra mente, es auristo, imperativo, activo, segunda singular, viene de, excele, extirpar, extirpar, también hay otras, verá, arrancar, sacar, quitar, extraer, etc, entonces, tenemos que es, es un verbo, auristo, imperativo, activo, segunda singular, excele, que es, extirpar, buscamos, la voz activa, de, excele, excele, voz activa, de, excele, que es, extirpar, y la forma, excele, la voy a encontrar, en el auristo, auristo, imperativo, segunda singular, auristo, imperativo, es decir, tiene que estar, en una de estos dos, segunda singular, que es esta, y es una orden, es un imperativo, extirpa, extirpa tú, extirpa, así, como está también, como se traduce también, en el presente, verdad, extirpa, eh, y pasamos a la página, extirpa, aftón, aftón, lo escribimos, en la tabla, lo busco en el diccionario, me va a decir, que es un pronombre personal, que viene de, aftos, es un pronombre, de aftos, escribimos, el paradigma, de aftos, este, 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 la tercera, persona, si se escribe, si tiene masculino, femenino y neutro, en forma diferenciada, este, aftón, tenemos que, tenemos el siguiente caso, de aftón, lo primero, que vamos a buscar es, bueno, aquí dice masculino, singular, acusativo, yo puse masculino, singular, masculino, singular, acusativo, es decir, este, masculino, singular, bueno, lo primero es que no, no lo encontramos en ningún otro lado, entonces, es masculino, singular, acusativo, porque el autor dice que es masculino, singular, porque no usó un femenino, un neutro, bueno, extirpa a él, quien es él, quien es él, es el ojo, es el ojo, el ojo es masculino, como el ojo es masculino, entonces aftón es masculino, se usa este, por eso es masculino, singular, acusativo, porque está, refiriéndose al ojo, pasamos la página, y dice, que, este que, este que, es otra conjunción, son de las conjunciones que hay, que tiene la función de coordinar, copular, y se va a traducir como también, recordemos que este que, se puede traducir como i, 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 yo lo traduzco como también, pero si usted quiere traducirlo como i, está correcto, i, también, vale, vale, lo escribimos en la tabla, y obviamente lo buscamos en el diccionario, vale, vale, verdad, vale, aquí está vale, y es un verbo, oristo, imperativo, activo, segunda, singular, viene del paradigma valo, y se traduce, echar, bueno, viene del infinitivo echar, entonces es un verbo, oristo, imperativo, activo, segunda, singular, y viene del paradigma valo, necesito buscar, el, la voz activa del, de valo, voz activa, de valo, que es echar, en infinitivo, y la forma, vale, que está aquí, la encuentro en el, oristo, imperativo, segunda, singular, oristo, imperativo, segunda, singular, esta, y, echa, echa tú, verdad, echa, también echa, echa, y, eh, pasamos la página, apó, su, verdad, este apó, es una preposición, desde, y la preposición, desde, verdad, desde, entonces, vamos a, a buscarla aquí, para entenderla, eh, es una, es un pronombre personal, que viene de su, y lo buscamos en el diccionario, buscamos la, eh, el paradigma de su, que es este, recordemos que su, niego, tienen, eh, género, por lo tanto, solo tienen número, y caso, y este su, lo encuentro aquí, entonces, eh, recuerde que en el genitivo, desde, 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 desde ti, desde, o de, aquí se le agrega, de, o desde, verdad, pero ahí viene la preposición, desde, de una vez, ahí viene, usted la puede ver aquí, apó, verdad, desde, desde ti, hecha de ti, es decir, expulsalo de ti, es lo mismo en nuestro lenguaje, verdad, ahí no hay ningún problema doctrinal, sinferi, sinferi, lo escribe, en el, eh, en la, en la tabla, y lo buscamos en el diccionario, sinferi, sinferi, eh, algo escribe mal, vamos a ver que escribe mal, eh, ajá, esa es la mi, es la que escribe mal, sinferi, aquí lo tenemos, es un verbo, presente, indicativo, activo, tercera singular, viene de sinfero, que es convenir, convenir, entonces, es un verbo, presente, indicativo, activo, tercera singular, viene de sinfero, sinferio, este es el paradigma, busco el paradigma activo de sinferio, sinferio, vamos a ver si es, si es, si hay un error por aquí, sinferio, sinfero, eh, hay que corregir ahora, este, si, no corresponde, bueno, es conviene, y aquí aparece sinferi, y sinferi, sinferi, eh, aparece en el presente indicativo, tercera singular, presente, indicativo, tercera singular, que, yo convengo, tú convienes, él conviene, 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 y viene gar, que es otra conjunción, que era pospositiva antes, gar, era una conjunción, que tiene la función de explicar, pues, y van a decir, ¿verdad? porque es pospositiva, pues conviene, pasamos la página, eh, soy, o si, ¿verdad? soy, que es un pronombre personal, que viene de su, aquí está su, pronombre personal, recordemos que su, no tiene ni género, ni número, perdón, no tiene género, solo tiene número, y caso, y este caso, si, o soy, lo voy a encontrar, aquí, en el dativo, conviene, a ti, ¿verdad? recuerde que, en el dativo, este, se agregan, la preposición, para, conviene, para ti, a mí me gusta mucho, esa, también se le puede agregar, conviene, a ti, también, se le puede agregar, un locativo, conviene, en ti, ¿verdad? conviene, por ti, en forma instrumental, conviene, tampoco va, con, por, con, con, tampoco va, es decir, la que más va, es a o para, aquí usamos, a, a ti, pero puede ser, conviene para ti, pasamos la página, Ina, este, Ina, es una, otra conjunción, ¿verdad? es una conjunción, es decir, juega un papel como, señal de tránsito, en el texto, en este caso, de oración subordinada, ¿verdad? para que, la oración subordinada, para que, para que, eh, pasamos la página, no, no la pasamos, porque este no lo he visto, para que, y, aparece aquí, apolite, ¿no es? apolite, lo escribimos acá, eh, lo buscamos en el diccionario, apolite, ¿verdad? apolite, 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 apolite es un verbo, auristo, subjuntivo, medio, tercera singular, viene de apolumi, o apolimi, que es perder, o destruir, entonces viene, es un verbo, auristo, subjuntivo, medio, tercera singular, apolimi, o apolumi, buscamos el paradigma, medio de apolumi, medio de apolumi, aquí está el medio de apolumi, y esa forma la encuentro apolite, auristo, subjuntivo, tercera singular, auristo, subjuntivo, tengo que estar aquí, tercera singular, en la voz activa, sería, si yo perdiere, si tú perdiere, si él perdiere, si él se perdiere, en voz media, se perdiere, ahí está, ¿verdad? para que se perdiere, para que se perdiere, pasamos la página, este, y luego viene en, 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 este, lo escribimos acá en el cuadro, en es un adjetivo, es un adjetivo, ¿verdad? un adjetivo numeral, eh, que viene de, is, este es el paradigma, por lo tanto, eh, traemos a la pantalla, el paradigma de, is, que aquí lo tenemos, en masculino, femenino y neutro, y aquí aparece, en, que, lo vamos a buscar, acá, y, lo vamos a encontrar, aquí, y, lo vamos a encontrar, eh, aquí, bueno, de dos formas, ¿verdad? como tilde, como acento agudo, acento grave, en, y aquí en, es casi el mismo, ¿verdad? este, este en, este en, eh, aparece aquí con el acento, el acento, el grave, en, acento grave, vamos a apuntarlo por aquí, el en, acento grave, y, tenemos, que es muy importante para mí, acento grave, entonces, eh, en, sería, eh, se traduce como, uno, ¿verdad? pero, que es nominativo o acusativo, para que, no se perdiere, uno, entonces, yo tengo que ver, eh, primero, tengo que ver, a que, a que sustantivo, está calificando, un que, se refiere a melon, a los miembros, ¿verdad? y melon, que, que usted lo va a ver ahorita, lo vamos a analizar, después de en, melon, en neutro, plural, genitivo, ahorita lo vamos a ver, en neutro, plural, genitivo, como melon es neutro, el adjetivo es neutro, ¿verdad? uno, nada más que está hablando, uno, en singular, uno de los miembros, se refiere, a, a, a neutro, neutro, eh, obviamente, y, este, nominativo, como sujeto, perdiere, que se pierde, uno, se pierde, uno, le preguntamos al verbo, apolite, perder, que es lo que se pierde, quien realiza la acción de perderse, se pierde uno, entonces, eh, uno de los miembros, entonces, por lo tanto es, eh, es nominativo, es este, ¿verdad? es nominativo, entonces, está bien, está bien, funciona como nominativo, con el acento agudo, eh, pasamos la página, la página, uno, Tom Melon, el que, el que dijimos, que es un, eh, en este caso, no concuerda, ¿verdad? este, aquí, sería, un miembro, de los miembros, me voy a ver, si no le hago mucho enredo, es, un miembro, de los miembros, ¿verdad? un miembro, ese miembro, de aquí, está en neutro, singular, nominativo, que, bien, podríamos ponerlo, un miembro, de los miembros, en su, en su mente, está pensando, en un miembro, está pensando, por eso, este neutro, singular, nominativo, no es, que es el adjetivo, de este miembro, sino, que es el adjetivo, de otro miembro, ¿verdad? Pero, ¿por qué se usa un neutro? Porque, miembros, es neutro, espero que me haya entendido, mi enredo, de los miembros, ahora sí, estamos con, ten, don melón, de los miembros, don melón, entonces, escribimos, el artículo, con su respectivo sustantivo, está bien, melón, vamos a buscar melón, en el diccionario, melón, y aquí lo tenemos, melón, es un sustantivo, neutro, plural, genitivo, viene de melos, que es miembro, entonces, tenemos, que es un sustantivo, con su respectivo artículo, ¿verdad? que viene de melos, y en neutro, lo traemos a la pantalla, y aquí lo tenemos, entonces, tenemos que melón, o melón, donde lo vamos a encontrar, primero hay que ver, que aquí hay un artículo ton, y una terminación on, ton, melón, de los miembros, de los miembros, un miembro, de los miembros de ti, ¿ves? un miembro, de los miembros de ti, eh, pasamos la página, y aparece, su, su, otra vez, si yo lo busco, en el diccionario, me va a decir, que es un pronombre personal, que viene de su, entonces, lo traemos a la pantalla, su, ¿verdad? lo traemos a la pantalla, y, eh, recordemos que, su, no tiene ni género, no tiene género, ¿verdad? solo tiene número y caso, eh, lo busco aquí, este su, lo voy a buscar aquí, y lo encuentro en el genitivo, recuerde que en el genitivo, se agrega, la, preposición, preposición de, o de este, ¿está bien? entonces, dice, eh, uno de ti, de ti, nosotros escogimos la preposición de, de ti, ¿verdad? porque eso es, tú, eh, tú de ti, ¿verdad? le agrega la preposición de, de ti, eh, volvemos a la página, eh, que, otra vez aparece, recuerde que, que, es una conjunción coordinada copulativa, que se traduce como también, es una señal de tránsito, eh, también, y luego aparece, mi, presten atención a este mi, en griego, hay dos, dos partículas para no, que, eh, esta u, y esta mi, ¿verdad? son dos partículas para no, eh, ¿cuánto se usa una, y cuánto se usa otra? bueno, el griego utiliza la primera, con la voz, eh, con la voz, esta con la voz, eh, con la voz, con el modo, eh, modo indicativo, y el otro lo usa con todos los demás modos, ¿verdad? con todos los demás modos, entonces, aquí dicen no, y hay que buscar, no entero el cuerpo de ti, bliti, entonces yo busco bliti, para ver este no, y bliti, está usado en el modo subjuntivo, ¿lo ve? como no es modo indicativo, entonces se usa este mi, ¿ve? es un no dubitativo, un no, que no está definido, un no que no se usa, en el modo real, no, este, no fuera echado, más o menos, no, aquí lo explica, más o menos, eh, una partícula negativa, cuando las palabras que siguen, están en cualquier modo, menos indicativo, ¿verdad? luego tenemos, olon, olon, bien, igual, olon es un adjetivo, de algún sustantivo, entero, entero, ¿qué? ¿a qué se refiere? entero, el cuerpo, ese sí es de este, ve ese sí, es el adjetivo, de cuerpo, ¿verdad? entero, el cuerpo, el cuerpo entero, ¿verdad? entero, este, olon, bueno, si lo buscamos en el diccionario, es un adjetivo, este, que viene de, olos, este es el paradigma, olos, escribimos el paradigma, olos, y, este, lo, lo trato de buscar, en el, en todo el paradigma, olon, a ver dónde está, olon, y lo voy a encontrar, en muchas, muchas partes, lo encuentro aquí, lo encuentro aquí, lo encuentro aquí, en el vocativo, luego, lo encuentro, en el acusativo, en el masculino signo, y, ¿qué es solo? bueno, tengo que ver, soma, soma, tengo que ver, a ver qué es, y soma es, vamos a ver, lo primero es, que es neutro, entonces, el adjetivo es neutro, ya, este queda descalificado, es, o nominativo, acusativo, y luego soma, el que yo voy a usar, es el nominativo, ahorita lo explico, por qué, por lo tanto, es este, el que estamos usando, entero, entonces, por eso es neutro, singular, nominativo, porque así va a ser, así va a ser, el, el, el sustantivo, obviamente, el artículo va a ser igual, y así tiene que ser el adjetivo, por eso es así, entero, entero, ya vamos con el cuerpo, ¿verdad? y luego aparece, to, soma, to, soma, que, es este que le dijimos, y que, este es el adjetivo, de este sustantivo, ¿está bien? este es el artículo, to, soma, lo escribimos ahí, buscamos soma, ya usted lo sabe, pero, todo tiene que buscarse, para dejar una buena, formación, soma, aquí lo tenemos, es un sustantivo, que puede ser, neutro, singular, nominativo, neutro, singular, acusativo, viene de soma, que es cuerpo, depende de lo que le preguntemos, al verbo, entonces, es, lo que si sabemos, es que es neutro, que es un sustantivo neutro, que puede ser, nominativo, o puede ser, acusativo, a que le preguntamos, a que le preguntamos, le preguntamos, al verbo, fuere echado, entonces, vamos a ver, que es lo que fuere echado, que es lo que fuere echado, quien realiza esa acción verbal, que cosa, o que persona, el cuerpo, como el cuerpo es, el que fuere echado, el cuerpo es el sujeto, de la oración, por lo tanto, es, nominativo, neutro, singular, nominativo, igualmente, el artículo, verdad, concuerdan, en género, no mi caso, los dos son, neutro, singular, nominativo, porque, esa es la pregunta, que se le hace el verbo, entonces, tenemos, que es neutro, singular, nominativo, el cuerpo, el cuerpo, entero, entonces, pasamos la página, y luego viene otra vez, su, su, otra vez, es un pronombre personal, viene de su, recordemos, que no tiene género, solo tiene, número, y caso, eh, donde encuentro, a su, lo encuentro aquí, recordemos, que a los genitivos, se les agrega, la preposición, de, o desde, está bien, entonces, de o desde, de ti, de ti, de ti, luego sigue, bliti, lo escribimos acá, bliti, lo busco en el diccionario, bliti, bliti, aquí está, si, es con, yota, suscrita, es un verbo, auristo, subjuntivo, pasivo, tercera, singular, viene de valo, que es, echar, bliti, es un verbo, auristo, subjuntivo, pasivo, tercera, singular, y viene de valo, busco el, el paradigma pasivo, de valo, y voy a traducir, como echar, y la forma la encuentro en el auristo, subjuntivo, tercera, singular, auristo, de una de estas dos columnas, subjuntivo, una de estas tres filas, tercera, singular, en activo, si yo fuera echado, tú fueras echado, él fuera echado, bueno, echar, perdón, echar, yo echar, tú echar, es el echar, lo pasamos a pasivo, yo fuera echado, tú fuera echado, él fuera echado, el fuera es el que le está dando el pasivo, y ahí termina esa traducción del verbo, fuera echado, y luego viene, is, genan, is, es una preposición con acusativo, hacia, recordemos que la preposición, se agrega entre preposiciones también, y luego viene, genan, que, que bueno, vamos a buscarlo porque es un sustantivo, genen, genan, con doble ni, aquí está, es un sustantivo femenino singular acusativo, viene de gena, se traduce gena, entonces tenemos que es un sustantivo, femenino singular acusativo, dice ahí, gena, este es el paradigma, es muy fácil, este, el caso, bueno, es femenino, viene is, que es con acusativo, lo que nos, nos indica que gena va a ser acusativo, pero también, termina en an, entonces, es acusativo, es femenino singular acusativo, ahora, como se traduce, gena, recuerde que los acusativos llevan a, o no llevan, a gena, verdad, aquí en este caso, como viene la preposición, is, entonces, se le puede, se le puede meter, hacia gena, esa preposición es con, hacia gena, para quitar la otra, cualquier otra preposición, hacia gena, y ahí está, y ahí tenemos la traducción hermosa, de Mateo 5.29, que el Señor, me lo bendiga, ricamente, y nos vemos, en el 5.30,